¿En cuanto ya has podido observar el informe que nosotros mostramos al público en el cual hombres mixionan tanto en la vía pública como en zonas privadas en el cruce de Chancay a Helio? Sí, he podido observar en los medios de comunicación sociales donde hay peatones que se dedican a mixionar en lo que es área de dominio público así como propiedad privada. Es por eso que ya hemos coordinado con la unidad de limpieza pública para lo primero que nada poner los carteles de prohibido mixionar en vía pública. Segundo, vamos a proceder a notificar a las personas mediante la unidad de seguridad ciudadana van a proceder a las intervenciones de vida para que ellos puedan tener una acta preventiva al momento de mixionar. Como se puede observar en la nota de prensa, mayormente son pasajeros de los ómnibus y los choferes de los mototaxis que hay en paradero para la zona de Huacho. Por eso de que voy a coordinar también con la unidad de servicios públicos que se encarga de ellos capacitar a los choferes debido a que a esa hora vienen los turistas de Lima mayormente. Vienen a visitar a Chancay y se dan con la sorpresa de que están mixionando en esa zona que es ingreso a Chancay prácticamente. Claro, como tú manifiestas sobre todo que ahí los transeúntes y los mototaxistas mixionan continuamente los comerciantes que trabajan allí y molestan también su indignación, ¿no? Porque cerca también, Helio, hay un baño y no utilizan esto o gastan 30 céntimos, utilizan estas áreas para mixionar. Sí, lo primero que vamos a hacer es concientizar a las personas, a los peatones y así mismo a los choferes de la mototaxis de que esa zona tiene que ser exclusivamente para una zona prohibida para mixionar. Como usted hace un momento dijo, a 10 pasos está el baño público. Claro, ya es un tema ya de costumbre de las personas que alteran, ¿no? Alteran el paisaje de esta zona con que es el ornato, lo que es este mixionar, dejando un olor petulente en esa zona. Es por eso de que vamos, primero que nada como unidad de fiscalización, vamos a poner los avisos debidos para que la persona al momento de poner la multa, que equivale a 250 soles, ellos no digan que desconocían la ordenanza o desconocían que en esa zona estaba prohibido mixionar. Claro. En otros distritos ya se ha sancionado a estas personas, se ha multado, ¿no? ¿Aquí en el distrito se va a aplicar ya alguna ordenanza tal vez? Sí, como se puede apreciar en lo que es el casco urbano, a excepción de esa zona del cruce de Chancay, no se ha visto personas orinando. Tenemos la cámara de seguridad de Ana, pero lo que es un punto débil es en el cruce de Chancay, donde vamos a poner más énfasis con mis compañeros de la municipalidad de Chancay, en este caso con la unidad de limpieza pública. Claro. Sobre todo, como tú manifiestas, allí es un olor nauseabundo y ahí está vista de los turistas que visitan el distrito portuario y se llevan una imagen de aquí. Sí. También hemos estado conversando con la asociación de vendedores de cruce de Chancay, donde ellos manifiestan que todos los ómnibus que vienen de Fiori, mayormente de Fiori, que se van hacia la zona norte del Perú, ellos son los que mayormente sus choferes, cobradores y pasajeros se dedican a usar la vía pública como un baño para urinar y para miccionarnos. También vamos a ir a notificar a todas las empresas en sede en Lima, porque realmente todos salen de la zona de Lima a Fiori para poder mandarle un oficio dando a conocer de que su personal o sus empleados están haciendo estos actos que atentan a buenas costumbres a nivel de la zona de Chancay.